Sí, la verdad que sí, la última nota que tuvimos con ustedes, teníamos algún déficit en el tema de la atención al público en la oficina, que ya lo hemos subsanado. Ahora estamos todos los días de 10 a 12 y de 15, 30 a 18, para la mayor comodidad del afiliado. Eso por un lado. Después, otro beneficio que se ha incorporado, aparte del plan Cuidar, que son la internación quirúrgica en la zona, cada afiliado recibe 500 pesos por día de internación. Ahora tenemos un plan nuevo, que es de alta complejidad, que ha aumentado su valor en 2.000 pesos diarios. Eso para cubrir y paliar todo lo que sea el tema de traslado, si tiene que ser alguna operación en capital y todas esas cosas. Uno recuerda que la última vez que vinimos hablábamos de este sorteo que se hace de manera mensual de una vivienda. ¿Eso se sigue llevando adelante? Eso se sigue llevando adelante, se hace en los últimos jueves de cada mes. Se sortean 11 casas y, bueno, se sigue haciendo con durabilidad. Todavía no hemos salido beneficiados en la zona norte que tenemos nosotros. Perdón, en la zona oeste, nuestra zona, algún beneficiado con el sorteo. Sí quería aclarar, que creo que no lo aclaramos, que en el caso de que algún afiliado gane la vivienda y no tenga el espacio físico donde colocarlo y ya tenga su vivienda propia, el gremio le da un cheque por 200.000 pesos. Aprovecho para preguntarle, ¿sabemos que están haciendo algún tipo de recorrida por espacios municipales? Sí, casualmente ayer arrancamos con la recorrida en los espacios municipales. Estuvimos en el área de salud, en el área de planeamiento, en el área de producción, con una muy buena captación, muy interesados los empleados municipales en el ofrecimiento que le puede dar el PCN. Y, bueno, en los próximos días seguiremos con todo el ámbito municipal, Corralón, Palacio Municipal. ¿La idea es sumar a afiliados? La idea es sumar a afiliados, sí. ¿Y qué se han encontrado? ¿Con mucha gente que no tiene, que no está afiliado a un gremio? Y en la recorrida de ayer la verdad que encontramos compañeros municipales que no estaban afiliados a gremios. Y muchos se sorprendieron de los beneficios que tenemos. Entonces, bueno, eso más que nada de la recorrida, ofrecerle el apoyo gremial, que estén los delegados presentes por cualquier inconveniente. Bueno, seguiremos, casualmente ahora a la una tenemos que ir al juzgado de falta, hablar con el personal municipal. Y el próximo miércoles tenemos que ir al Palacio a hablar con todos. ¿Ha habido alguna reunión previa con el Intendente, como para poder llevar adelante este trabajo? Más o menos, a su media trata tuvimos una reunión, vino el jefe de zona nuestro, tuvimos una reunión con el Intendente, el cual avaló esta recorrida, sin ningún inconveniente y demás. Lo veo muy productivo que estemos trabajando en el área municipal.